Ponciano, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Bienvenido a La Razón Radio. Muchas gracias, hermano Antonio. A ver, los que están escuchando al radio Razón, saludo al pueblo uruguayano. A ver, hermano, el bloqueo no se ha dado ni cuarto intermedio, no se ha dado ninguna suspensión, sino continúa. Como lo ven, ya hay bloqueo nacional. Tengo entendido, estoy informado claramente en cuatro puntos. Así sucesivamente más tarde, en la noche para mañana ya va a estar en los otros sectores. He recibido total este bloqueo nacional de todos los sectores de todo el país. Están saliendo, organizándose. Tal vez no sé cómo se pensaba rápidamente, pero sí, la exigencia no es denuncia de los magistrados. Los magistrados ya han cumplido, así es que no hay dónde que digan que continúan o no continúan. ¿Ya? Entonces eso quiero aclarar. Y por otro lado, la Asamblea Plurinacional, ¿qué estará pensando? Y no convocar a la sesión, con la ley corta, para convocar elecciones judiciales. No entiendo. A la Asamblea Plurinacional, entre Cámaras de Diputados y Senadores, a la cabeza de David Choquehuanca, no convocan. Es grave. Pero ese no nos va a parar. El bloqueo continúa, recalco nuevamente. Mis compañeros, algunos han aseverado seguramente con tanta gasificación en Sucre. Algunos han pensado tal vez en perjudicar economía. Han dado todavía algunos cuartos en términos y dicen, no, no para el bloqueo, sino continúa el bloqueo. Recalco nuevamente. Entonces, vamos a seguir sumando los bloqueos y los puntos de bloqueo. Bueno, Ponceano, a ver, me dice dos cosas que hasta la información que teníamos anoche se contradicen completamente. Primero, otros dirigentes anunciaron anoche de que el bloqueo no iba a comenzar hoy, sino el lunes. Y segundo, de que el bloqueo es precisamente para que estos magistrados autoprorrogados, como se les dice, renuncien de una vez. Pero usted me dice que no. Explíqueme un poquito más estas dos cosas y si puede especificarme dónde en este momento hay bloqueos, por favor. A ver, querido hermano, el autoprorrogismo de los magistrados no está pues contemplado en la Constitución. Entonces, ellos ya no son magistrados, son ex magistrados. Lo que aquí lo que tiene que hacer es ficar general de la nación, emitir orden de aprehensión por usurpación de funciones a ex magistrados. Y eso lo vamos a pelear en las carreteras, así te aclaro, clarito. Y por otro lado, los compañeros de mi organización del pacto, nosotros anoche, como ejecutivo, se hemos evaluado por vía virtual, ya hemos analizado que ahí, no, los compañeros seguramente por más detalle por regional, han aseverado que pueden dar todavía cuarto intermedio, esos por regiones, ya, por ejemplo, en Cochabamba, ¿no? Pero también tengo entendido que se van a sumar para el día lunes, entonces, este no es, no se ha suspendido ni el bloqueo, ni se ha dado cuarto intermedio, entonces continúa el bloqueo, como te digo, en los calles cruceños, en Chiquitania, en Guaray, ya está bloqueado. Ahora, esta tarde, un poco más rato, ya van a comenzar también en Potosí, o sea, no, 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 no para el bloqueo, hasta que se vayan todos los magistrados de estos cargos que quieren usurpar. Que la Asamblea convoque a las elecciones judiciales con fecha, así clarito, no hay dónde parar el bloqueo. Y otra cosita que quiero aclarar, no están diciendo evismo, que a la evista se ha bloqueado, aquí que no confundan. ¿Acaso el Evo ha firmado a un resolución, a un convocatorio para que bloquee? Lo que hemos firmado son los dirigentes nacionales matrices del pacto de unidad verdadero de este país. Ponceano, y ahora le pregunto, le digo, ¿no se puede hacer también algo parecido así para presionar a la Asamblea Legislativa? Porque más allá de que autoprorrogados y que la Fiscalía los investigue, todo, usted me dirá, la solución está, pues, porque de una vez por todas se convoque a las elecciones judiciales. ¿Se puede presionar también de la misma forma a la Asamblea? Hermano, yo quiero aclarar esto al pueblo, en dos oportunidades ya he emitido nota a la Asamblea Nato del Estado Plurinacional, igual a la Asamblea de Diputados, igual a la Cámara Alta, que es senadores, en dos oportunidades. Y hasta ahorita, por eso no nos obedece, no nos escucha, ¿ya? Está, pues, direccionado por Lucho y David, este, este, y Manocio al Poder Judicial, igual a la Asamblea. Por lo tanto, no van a querer convocar, por eso estamos saliendo a la calle, bien clarito, ¿no? Por eso no nos escuchan, ahora nos van a ver en calle, pues, no convocar, vamos a continuar con bloqueos. Si es un mes o un mes, pues, pasaríamos con bloqueos, será el Carnavales. ¿Qué podemos hacer si no hacen caso? Ahora sí, quiero ver a partir de hoy a los diputados, senadores, a ver, que se pongan, pues, en el pecho. Ellos son los que no han hecho cumplir. Entonces, así es que nosotros vamos a continuar, no para el bloqueo, continúa el bloqueo, incluso con más fuerza de mi hermano. Esta mañana he escuchado al Tribunal Supremo Electoral, al presidente, al supuesto presidente, que está queriendo. Ese nos fortalece más bien, nos da fuerzas para seguir saliendo a las carreteras. Ponceano, ahora se dijo a otros dirigentes campesinos también de que su movilización no iba a tener apoyo, no iba a tener respaldo. ¿Qué responde usted? No, los dirigentes, hay truchos que están alrededor de Lucho Arce y David Choqueván, que esos diputados renovadores, dirigentes acá, seguramente en Santa Cruz, en todo el país, son, pues, que hacen ampliados con funcionarios públicos, debaten sus intereses particulares, prevandalizados, cómo van a repartirse direcciones, viceministerios, ministerios, ese es el debate en ellos. Así es que no están interesados en la necesidad del pueblo boliviano. Esos no son dirigentes, son solamente dirigentillos y mafiosos que están coteados con el gobierno en este país, corrompidos, así es que pactados, ahora ya no es pacto de ellos, ya es pecto, entonces, así es que no me preocupa eso. A mí me da fortaleza, me da fuerza para verdaderamente que este país, que se pueda respetar la Constitución, que se pueda resolver demandas estructurales del país. Esa es la demanda del pueblo boliviano. Ponciano, le voy a hacer una pregunta ya más en el ámbito político. Este Tribunal Constitucional, uno o dos días antes de cumplir su periodo el año pasado, determinó de que no hay reelección por derecho humano, de que no hay reelección indefinida en el país, y por tanto Evo Morales estaría inhabilitado. ¿Qué opinión le merece esto, Ponciano? Eso solo se sabe, interpretan los abogados. Y mi criterio, en mi criterio dirigente sindical, a ver, no, no, en la Constitución no me dice que está inhabilitado o no inhabilitado. Yo no he encontrado. Así es que estos tribunales, con tanto manecido del ministro Lima y de Luis Arce, Catacorra, David Chukyonga, tenían que hacer eso, pues. Por eso han forcejeado que incontinúe estos magistrados, usurpadores, para seguir hablando de habilitación, que uno va a ir presidencia, todo eso, ese no me afecta en persona, y mucho menos al pacto verdadero de este país, sino que más nos da fuerza, hermano. Por lo tanto, hemos dicho clarito en nuestra posición, Evo es candidato, quieran o no quieran, si quieren a malas, si quieren a buenas también, pues. En este país no va a dominar un traidor, ahora dictador, ustedes saben muy bien, cómo nos desguardan con policías en nuestras sedes sindicales de todo el país, cómo nos gasifican al campesino. Por eso digo traidor, ahora pasó a dictador. Así es que eso no se va a permitir en este país, ni manoseo a los poderes del Estado. Ponceano, me dice ahora que el bloqueo ya está en la Chiquitanía, en algunas otras regiones del país, ¿cómo se va a ir aumentando esto? ¿Qué otras regiones se sumarían mañana, pasado, el fin de semana, hasta el lunes? Ya está bloqueado, Chiquitanía, Valles, Guarayos, Aé, por otro lado, se va a seguir sumando en la tarde seguramente a otras regiones, y para mañana ya va a estar en Potosí, seguramente en otras partes de la región, y así sucesivamente hasta el día lunes todo el país va a estar a las cargas. Gracias.